En línea está Gis con nosotros. ¿Cómo estás, Gis? Hola, Seba. ¿Cómo estás? Bien. Hay que mandar un saludo a un jefe, algo que te dejaron salir al aire. Tuviste que interrumpir algo. A Martín. Martín, un saludo grande. Buen jefe, Martín. Sí, un gran compañero. Un gran compañero de trabajo. Gis, vos sos de las pocas personas que este año fue leal al Flaming Pie que lo tiene de brazo. La verdad que sí, viste. Este año estuvo segmentado en etapas, me parece. Pero hubo una que fue muy fuerte, que fue, bueno, Flaming. Flaming, exactamente. Y vos, junto con Seba Rufo y a unos otros aguerridos héroes del macarnismo, nos quedamos con el Pie en el brazo. Armado para la eternidad, o por lo menos lo que dure este cuerpo. Sí, claro, exactamente. Somos como los peces del infierno. Vamos a ver quién se queda con el tesoro. Escucha, vos lo tenés en el brazo, el Pie, también, ¿no? Sí, acá en antebrazos sería. Casi muñeca. ¿Único tatuaje tributando a Maca? No, tengo otro. A ver, ¿cuál es el otro? ¿Qué dice? Tengo otro en el pecho que es como, no sé si viste el video de Full on the Hill, que es parte de Mágica. Bueno, es la silueta de Paul con el fondo así amarillo al aterrecer. Qué lindo. Me encanta esa canción. El tema acá es, el álbum ya ha salido, está en diferentes formatos, cassette, CD, vinilo, en algunos lugares se consigue. ¿Ya tenés una copia física, quiero creer? Aún no. Aún no. Esto es terrible. Esto es escalofriante lo que estás contestando. Es escalofriante. No, no. Pero vamos a ver si ahora ya en estos días resuelvo algo, viste, y adquiero alguno por ahí porque tengo muchas ganas. ¿Resuelvo algo? Suena a tengo que ir a reventar unos pasacacetas acá. ¿Resuelvo algo? Hablo con los pibes y listo, esto se arregla. ¿Pero para qué vas a ir a buscar cuando esto esté resuelto? Y yo soy de coleccionar CDs, viste. Vas a ir a buscar el CD. Escuchá, pero el disco ya lo gastaste, todos los días lo estás escuchando. No, yo real, Seba, perdí la cuenta. Ya estás. Perdí la cuenta de las veces que escucho por día. ¿Por día? Por día, o sea, sí, no, ya. Termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. 10 veces mínimo. Estoy más manija que con el Ship Station, que el Ship Station me pegó, fue un disco fuerte, ese me voló la cabeza. Este pegó más. Y bueno, una persona que lo tiene tan estudiado el disco, ¿cuál es hoy tu tema favorito? Women on Wives. Bien. Quiero ir al primer momento, primer escucha. O sea, ¿cuándo fue, ni bien estuvo disponible, esas copias que giraron, ese día que hubo unos links locos que eran, no, este es mejor, este es peor, este le falta un toque de horno, este es el posta. ¿Fue ese día? Sí, fue como un mes antes. Sí, el día de los links. La verdad que en un día, en un día creo que recibimos tres links. Sí, 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 exactamente, sí, sí. Bueno, nada, o sea, la primera escucha, te soy sincera, me gustó, pero no fue como que me sacudió, digamos. Pero te sentaste, pero contame, dijiste, listo, vamos a escuchar el disco, acá está, entró, bajó, te sentaste, te hiciste un té, un vaso de soda, ¿cómo fue? Sí, un refresquito, o sea, viste, y fue como, bueno, lo tengo, lo tengo que escuchar, o sea, no hay otra, viste, yo no entiendo mucho eso de esperar a la fecha de lanzamiento. Exacto, quizás no tenés, ¿qué cambia? Exacto. Igual lo vas a estremear y todo. Te sentaste, ¿y qué hora era, más o menos? ¿A qué hora nos habrá llegado esto? No sé. ¿Cuatro de la tarde, tres de la tarde? Tres de la tarde habrá sido, algo así. Sí, sí, yo estaba volviendo de trabajar, me acuerdo, y llegué y lo primero que hice fue poner el disco, viste. Te sentaste. Me senté y dije, bueno, hoy es el día que vas a escuchar el nuevo disco de Maca. Quizás el último, nunca se sabe. No, 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 fuertísimo. Así que vamos, Gisela. Y ahí, nada. Volumen alto. Volumen alto, lo fuimos comentando, digamos, al mismo tiempo con un par de amigos, ahí que estamos en un grupo. Sí. Viste, y lo escuchamos a la par, y dijimos, bueno, vamos comentando las canciones. Y nada, cuando terminó me di cuenta que era un muy buen disco. La verdad que... Te diste cuenta, o sea, que era un disco experimental, que era un disco distinto a The Ship, que no era un disco industrial, no era un disco con productores, todo eso te diste cuenta. En ese momento no apuntaba para mí, ¿no? A un número uno, como que no perseguía el número uno. Después pasaron las cosas que pasaron, que tiraron toda, ¿cómo se dice? La carne al fuego, junta, digamos. Y me pareció un buen disco, pero con el correr de los días, y sobre todo, esto sí fue así, me pasó, cuando se lanzó oficialmente, me agarró como... Me pegó más fuerte, fue como una, ¿cómo se dice? Macatriz manía, no sé. Sí, claro. Te volvió como toda la emoción con el álbum. ¿Y ahí qué empezaste a descubrir con las escuchas repetidas? ¿Qué empezó a aparecer? El sonido estaba mucho mejor a la versión que ya teníamos, digamos. Yo por ahí no soy música, ni sé tanto de lo técnico, pero se notaba más limpio el sonido. Así que eso era un plus. Y nada, después lo que a mí más me sorprende es, che, esto lo hizo él solo. O sea, para mí tiene un agregado a los 78 años, ¿viste? No, 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 claro. Lo hizo un tipo de la edad que tiene, solo, y es un álbum que tiene una frescura y un juego con la música impresionante, ¿no? Sí, tiene un ida y vuelta con diferentes sonidos. Y también, viste, esto de, después te vas enterando del detrás de cada canción, viste, de que fueron ideas espontáneas, viste. Entonces vos decís, el chabón se le ocurre una melodía, ve un pajarito volar y dice, ah, voy a hacer una canción, ¿entendés? Con cosas así, cosas normales, naturales de cada día. Viste, eso es lo que a mí me sorprende, cómo de algo tan chiquito hace algo tan... Leía algo en el diario, vi una noticia, escuché una canción de otro, son todas historias así. Sí, sí, y bueno, es McCartney. O sea, siempre fue así. Desde los 60 que le pasan esas cosas. O sea, sueña una canción y el otro día la compone. Claro. Es muy loco. Es increíble también que salió la misma semana que el tráiler de Get Back. También, viste, fue como... Bueno, tomen, tomen, tienen todo esto, manéjenlo, acá tienen toda la información. ¿Qué te pasó con ese tráiler? No, una locura. Yo digo, ¿no? ¿Cuántas décadas pasaron y creímos que esa época era una realmente... Que era un infierno, claro. Un infierno. O sea, a mí realmente me daba como... Te genera como ese malestar, ¿viste? A mí me pasaba. No, lo único que genera malestar es ver a Yoko Ono sentada dentro del estudio. Basta. Bueno, qué sé yo. A mí me pasaba. Después, ahora con el tiempo de hoy, bueno, Yoko es parte de la historia, pero sí, al principio era como no lo podía ni ver. No, pero ¿viste lo que es ese momento que están tocando los tres y está... ¿Qué hace Yoko ahí sentada, hermano, querido? Digo, me imagino las ganas de los... La gana de Maca... Y sí, la gana de Maca y de Harrison, decís, che, no, pues no... La mamá puede mandar a Yoko a comprar un fazo a la esquina, no sé, mandar la... Que vaya haciendo el asado, no sé, hermano. Porque es muy... Fue la función de esta mujer sentada acá. Muy incómodo, muy incómodo. Aparte, sentada al lado de Lennon, digo, porque si me decís que está en el estudio, dale una cámara que saque fotos, ¿viste? Como que está haciendo algo, no sé, pero no, esa cosa. En fin. Pero es muy lindo verlos a ellos reírse, verlos a ellos jugar, ¿no? A mí me cambia un montón la perspectiva, ¿viste? Solamente son cinco minutos, ¿viste? Yo no quiero ni pensar en el tipo este que dio 50 horas inéditas. Peter Jackson, sí. Primero que es un tesoro. No, no, y hablemos de que se compró todos los instrumentos, se compró la Ludwig, ¿viste que tiene todo eso ahí? Se lo compró él. No, no, es una locura. Se compró todo eso. Hasta está el Rickenbacker, ¿viste? Todo, 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 todo. Están las guitarras, están los bajos y está la Ludwig y tiene un trajecito colgando el apalón. Me digo también, ¿de qué se debe ser original? El sueño del pibe, ¿no? El sueño del pibe, vos que estás en el palo, ¿no? Es como terrible. El sueño del todo, sí, sí, sí. El sueño del todo. Una cosa increíble, mirá que uno acaricia una cosa y no, me encontré este simple que lo vendían en, no sé, en una feria y bueno, y te pones contento y tengo la versión de London Town, no sé, primera edición, que viene con el póster adentro de los Wings. Entonces, lo hago cuadro, no lo hago cuadro, mirá las dudas de uno y el tipo este se compra todos los instrumentos de un saque. Nosotros tenemos ahí el humilde Hofner Ignition, que lo tiene Julio también, que es como, bueno, puedo tener este Hofner, no puedo tener Hofner. Es el universo para mí. Claro, bueno, es un Hofner, sí es cierto, pero es un Hofner humilde, el más humilde que uno puede tener. Entonces, imagínate, la felicidad de los sureños versus uno ve todas esas cosas y se vuelve loco. ¿Y la portada? ¿Cambiaste el sentimiento con la portada del disco? La portada no me gusta, Seba. ¿Sigue sin gustar? No me gusta, me acostumbré, ya como que la acepté, digamos, pero no es que me guste. ¿Por qué no usaron la foto? Claro, claro, ¿por qué no usaron eso? ¿No? Sí, sí, bueno, viste, va a pasar como Magarney 1, que ahí lo que va a quedar en la historia es la contraportada, viste. Bueno, pero, no, a mí me gusta, a mí la portada de Magarney 1 me gusta. Sí, es linda, es linda que también haya sacada, está sacada por linda, o sea, eso es un agregado. No, y la contraportada de dos con, no, no, perdón, la de uno, con Mérida dentro de la campera, muy linda. Bueno, pero eso es histórico ya, eso ya es historia, o sea, y yo creo que esta contraportada, hay varias, pero la del caballo, viste, la que está en el cielo de forno, en muchos años también va. Es de Mérida, ¿no? Estas fotos son de Mérida y las que están adentro también. Sí, algunas de Mérida y algunas de su sobrino, el hijo de Mike, que se llama Tony. ¿Y el perro? ¿Cómo se llama el perro con el que está en la camioneta? Creo que se llama Joe, no quiero mentirte, pero ahí estuve viendo que se llama Joe y me parece que... ¿Cuántos perros tiene Maca? Es el perro de Nancy. Ah, es el perro de Nancy. ¿Cuántos perros tiene Maca? ¿Sabemos? Ni idea. Dicen por ahí que tiene como las generaciones de Marta, como que tiene un par de pastores. Ah, como que siempre va guardando a uno un hijo de Marta, un nieto de Marta, un chosno de Marta. Ni etastros, no sé qué son, pero son ahí. Ah, como que la sangre de Marta sigue... Claro. Bueno, mucho tiempo fue Marta, my dear, fue mi canción favorita del álbum blanco. Muchísimo tiempo. Es muy tierna. Es una canción preciosa. Es agosto. Y aparte el piano ese, cómo empieza la canción. Es muy moderna también. No estamos diciendo nada nuevo, pero cuando el tema arranca y se pone más rápido parece un tema de Britpop de los 90. Pero bueno, ¿cuándo llega el CD de tus manos? ¿Cuándo resolvés este temita? Vamos a ver, yo creo que a principios del mes que viene, es decir, en unos días, yo creo que ya lo voy a comprar. Bien. Es un tema monetario, o sea. No, no, me imagino, me imagino, me imagino. Pero bueno, sería lindo que a ver si los reyes, no sé, aliens, ¿no? Así no hay que hacer cosas locas, no hay que hacer cosas locas como cuando vendiste todo, no hay que hacer movidas, ¿no? No, en esta ocasión no, pero bueno, quiero tener este disco que también es un número uno, Sebastián, o sea... Sí, en Inglaterra, sí, sí, sí. En Inglaterra, número dos en Estados Unidos, ahí faltó un poquito. Pero ya puede llegar a pegar un repuntón, ¿no?, ahora en Año Nuevo. Ojalá, ojalá. Pero bueno, es un disco que, viste, no sé si al principio fue pensado para alcanzar esas cifras, digamos, pero le fue muy bien, le fue muy bien en este último tramo. Yo creo que también ayudó mucho la rueda de prensa esta que hizo Maka, viste, que siempre tiene algo guardado, por lo menos lo preparan, digamos. Bueno, claro, lo de Jimmy Fallon, los lugares donde apareció, sí, sí. Eso a los Yankees siempre le suman, me parece, verlo ahí. Sí, aparte también, el día y vuelta que tiene con los fans, respondiendo preguntas, todo esta movida. Esperemos que esto propicie una gira, cuando el mundo sea el mundo de nuevo, ¿no? Por favor, ya tiró ahí que va a haber algunas que le gustaría tocar en vivo, así que... Y... no estaría bien. Ojalá, ojalá que sea así. Muchas gracias, Gis, por este reporte emocional de Macarny 3. Estamos juntando testimonios, cerrando el año, que fue un año tan plagado de este artista genial. Por favor, no, y para... antes de pedirle que quieras saber tu opinión, ¿te gustó? No, a mí me encantó, me gustó, me gustó. Ah, bueno. Me gustó, y lo voy a poner a escuchar al vinilo que está acá al lado mío, así que estoy contento. Estamos todos en esta, me parece. Sí, 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 sí. Te mando un beso grande, Gis. Dale, dale, un abrazo a todos y felices fiestas. Por favor.